Hola chicos, vimos esta edición de, digámosla, unboxing, ¿por qué? Porque tengo algo que mostrarles que me acabo de comprar ahorita que fui a la Ciudad de México Pues, unas cositas, para... Porque también les quiero hablar de eso, pero antes les quiero mostrar lo que acabo de comprar Así es, es, no sé si lo alcanzan a ver, es Golden Freddy Jejeje, lo compré y... Afortunadamente lo encontré por allá ahora que fui a la capital, pero... No crean que es tan baratito, ¿eh? Y ahora vamos a echarles un vistacito Ahora sí, aquí lo tienen, aquí está, el maravilloso Golden Freddy Como verán, se pueden quitar sus... las partes de su cuerpo, vean Tengo los pies, las manos, aquí y lo demás Aparte que viene incluido el brazo de Springtrap, aquí, no sé, uy se cae No sé si lo pueden ver, ahí está el brazo de Springtrap Muy, muy bien hecho Eh, fue el único que... estaba Foxy, Bonnie, chica Pero... 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 Freddy no sé Freddy siempre se le puede quitar la cabeza No, no, me quiero asegurar A ver, vamos a armarlo otra vez y vamos a ver Es, es a la derecha, sí A ver, ¿dónde? Por general tiene... por su brazo derecho Ahí está, y vamos a colocarle... mi... micrófono Los pies Los pies, dije ¡Fuck you! A ver, ¿cómo van los pies? Ahí está Y... a ver Lamento que se ve un poquito oscuro Pero es lo mejor que se puede hacer Y aquí está Golden Freddy Con el brazo de Springtrap Para que lo admiren Admírenlo Admiren a Golden Freddy Esos son de los productos oficiales de Scott Captain Que sacó a la venta de Funko Eh, dentro de un mes Ahora sí, la otra sorpresa Ya encargué el libro de Silver Eyes De Golden Eyes a Freddy Exactamente Ya, dentro de un mes voy a tener el libro Y dentro de un mes voy a ir a comprar otros personajes Por si quieren que vuelva a hacer un unboxing así Mirenlo Vean, vean a Golden Freddy Véanlo, es hermoso Ay, sí Ok, basta eso Ay, me emocioné mucho cuando vi uno de esos Y yo dije, no, de pronto dije No, sí te compro Golden Freddy Y aparte, muy pronto Vamos a tener a Springtrap Déjate Solo tenemos el brazo Y... Como les dije No... No sé si quieren que... Se les puede abrir la boca, no No sé si quieren que... Hagan unos videos especiales Cuando tenga el libro de Silver Eyes Donde les muestre... Bueno, por capítulo Les cuente la historia Y todo eso No... Solo díganme en los comentarios Solo díganme en los comentarios Si quieren que les ponga el Silver Eyes A la venta Bueno Vamos a echarle un repasado otra vez A Freddy A Golden Freddy Sé que mi cámara no es una de las mejores Pero bueno Ahí están viendo a Golden Freddy Y el brazo de Springtrap Los autónticos muñecos de Fan Nights at Freddy's Ok, chicas Ahora sí Vamos a ver Se supone que son móviles sus brazos Ya vieron que se le puede quitar su brazo Ay, ay Chin Bueno, ya está ¿Cómo se le dice? No, no sé si se le dice manco Pero No sé si les puede... A ver, vamos a checar Ahí tenemos a nuestro amigo Golden Freddy Es primero de la... De los cinco muñecos Porque ahorita no les puedo enseñar la caja Porque ya la rompí Donde viene Freddy Bonnie, Chica, Foxy Y Springtrap Springtrap viene incluido en los otros... Este... ¿Cómo se dice? En los otros muñecos Golden Freddy me interesa porque... Bonnie, Chica y Foxy Ay, me da igual Pero Golden Freddy es el... La que te activa porque... Es Fredbear, pero... ¿Cómo decir? Miren... Bueno... Es el que causa ante la movilidad Y es uno de mis... También animatronicas fabulosas Aparte de Toy Chica y Hidros Y Springtrap y todo eso Por eso es que... Escogió a Golden Freddy Y sus características que es que... Eh... A ver... Se ven sus pupilas Dorsos extendibles Su micrófono Y... Y el... Desarmable Bueno, chicos, vamos a dejar eso acá Ahí... Espero que les haya gustado este unboxing Donde se muestra a Golden Freddy Ya muy pronto voy a tener a los otros animatronicos Completos y ya en rumes A... A este... ¿Cómo se llama? El libro de SilverEyes Así que chicos Recuerden Si quieren que... Que les cuente la historia Del libro de SilverEyes Díganme en los comentarios Y haré un video Digamos, especial Para cada capítulo de... Del libro Bueno Los veo en otra ocasión De FanEyes a Freddy Adiós